El espacio cultural Museo de las Mujeres es un edificio que es patrimonio cultural de la provincia, data de 1892 y fue una obra construida a merced de Juárez Selman. Originariamente este era un club que se llamaba El Panal, un club de hombres donde las mujeres tenían pedado el acceso. Se llamaba El Panal precisamente porque la bebida del lugar era base de miel, entre otros componentes. Hasta acá llegaban los hombres, sobre todo los miércoles, a tener grandes conclaves políticas. Se fumaba, había una orquesta, podían cenar, podían tomar, se practicaba esgrima, jugaban al billar y discutían de política. Eso era lo más importante. Cien años después, la historia que hizo y la decisión política del gobernador Juan Schiaretti, que este se convirtiera en un espacio cultural para visibilizar a artistas mujeres, presentar sobre todo a artistas mujeres que no funcionaban o que no circulaban en los circuitos comerciales, que no tenían renombre. Eso es un poco lo que hacemos hoy, visibilizar a artistas que no tienen otros espacios donde presentar sus obras. Desde 2017 a la fecha, más de 70 artistas han expuesto en estas salas, considerando allí a mujeres y atendiendo a la diversidad de género. Y un dato que no se nos escapa entre los objetivos que tiene este museo, es que para tener una idea, el arte también fue machista. Generalmente el hombre era el que pintaba y el que esculpía, y la mujer era la que se prestaba como modelo para que el hombre lo hiciera. Entre las obras de patrimonio cultural de la provincia, el 90% son hombres y el 10% restante son mujeres o autores desconocidos. Desde este espacio lo que tratamos de revertir es esa tendencia. Además de las muestras, el espacio se abre a otras posibilidades. Tenemos un auditorio donde desde hace tres años tenemos de forma ininterrumpida un ciclo de cine que presenta obras que no están, películas que no están en el circuito comercial o que generalmente no se ven en las salas comerciales. Y los viernes tenemos un ciclo de música con los alumnos y docentes de la Escuela de Música en La Colmena. También se realizan presentaciones de libros, conferencias. El espacio está abierto para todas las posibilidades.